y bienvenidos otra vez a otro capítulo más otro vídeo más de aquí de amabi bonsai para los que no me conocen mi nombre es César Lebron y si eres nuevo en el canal dale subscribe a la campanita para que nunca te pierdas uno de los vídeos que estamos subiendo semanalmente sobre bonsai tropical desde aquí desde puerto rico hoy les tenemos este ejemplar un tamarindillo que lo tengo alrededor de hace como un año y tres meses lo adquirí fue un obsequio de mi maestro pedro morales de futago bonsai ya le había hecho un primer trabajo inicial y lo habíamos dejado aquí para que se siga desarrollando hoy lo que quiero hacer es entonces quitarle el alambre que tiene vamos a compactar el lápiz un poco porque ya me engrosó bastante y vamos a eliminar ramas y quizás le demos una poda completa para seguir con el desarrollo así que vamos allá ok como pueden ver ya lo tenemos desfoliado completamente podemos ver el alambre que queremos eliminar todos estos alambres viejos para entonces después buscar el mejor ángulo y alambrar nuevamente a mí me gustaba este frente y esta siendo su primera rama pero entonces tengo todo este espacio sin nada y nunca me broto aquí una rama quizás injertarla pero tengo esta otra que podríamos jugar así que nada vamos a ver qué podemos desarrollar de él déjame quitar alambre y entonces después volvemos a ver bien la estructura y vemos cómo lo vamos a diseñar vamos allá a buscar la cortadora y empezamos ok más o menos ese va a ser el frente el que están viendo ustedes está un poquito inclinado le puse un tacocito aquí para que vean más o menos ese es la inclinación que le voy a dar un poquito hacia la derecha primera rama esta rama la vamos a bajar un poco y entonces se van a alambrar y vamos a crear el otro par de la segunda rama más o menos aquí esta rama la vamos a alambra y la vamos a acomodar más o menos por aquí el lápiz se quizás lo inclinemos un poquito más así hacia la derecha y entonces la espalda que está acá pero así va a ser el ángulo de él con esta es una pequeña inclinación hacia este lado hacia mi derecha viéndolo de espalda en realidad es hacia la izquierda cuando lo están viendo de frente una cosa es eso que ve en verde que ese honguito agua oxigenada cepillito de dientes y se lo se lo quita eso lo haré después hay que trabajarle aquí este corte que tiene eventualmente él está tratando de sellar pero hay que comerle más hacia dentro ese corte para que pueda sellar bien por encima entonces igual aquí lo que entonces si sobre la especie es un tamarindillo es bien parece el nombre lo dice tamarindillo bien parecido al tamarindo igual de hoja compuesta como el tamarindo abre y se cierra en las noches igual que el flamboyán no no da una fruta no da fruta como el tamarindo pero da una vaina negra y en larga en la corteza un poquito más oscura que también que él que el tamarindo pero es bastante parecida también así que y es el único que tengo de ello esto fue un obsequio que nos hizo pedro al grupo de cuarto año de los futagoso hace como un año atrás y éste estaba sembrado en una palangana junto con un ficus el ficus es cuál era ese ficus que yo traje de allá hay filipinenses estaban los dos juntos ahí pedro hizo una rifa entre los muchachos del grupo él escogió tres para cada uno y después hice una rifa y yo me llevé este que tenía dos dos por uno el tamarindillo perdón y el ficus filipinenses así que nada voy a empezar a alambrar y empezar a alambrar lo que necesito alambrar para entonces terminarlo y dejarlo desarrollar empezar alambrando esto ya lo quiero traer para acá pero venden que dentro de aquí estos dos tiene mucha brotación ahora mismo tiene está ready para explotar en brotación tiene todas las yemas ya saliéndole también como lo aboné hace exactamente dos semanas está ya ready o sea que ahora que lo de foliar va a brotar todo eso y va a seguir brotando recuerden escribirme comentarios preguntas dudas lo que sea en los comentarios vamos a encender ese es un mensaje ahí a seguir todo el mundo aprendiendo tanto yo como ustedes sobre este arte ayer me dejaron un comentario sobre una persona que acaba de comenzar por fin yo espero que haya sido gracias a mí viendo los vídeos que se haya motivado pero me comentó que que adquirió unos arbolitos ayer de allí de raíces bonsai con esto así que enhorabuena y bienvenida al mundo del bonsai tengo que estar pendiente de hoy también a mi amigo chris zambolín el caballito de puerto rico uno de los prospectos artistas de la isla y ya reconocido participó en el en el en el european hace poco hace unos meses atrás con con su maestro mauro y cristian talento brutal tengo que comunicarme con él porque tengo entendido que va a bajar para el área de acá a traerlo a buscar unos árboles y quizás me traiga un un roble que yo no tengo roble y un roble grande multitronco estoy loco por verlo y y ver cuándo lo puedo trabajar tenerlo aquí para empezar a trabajarlo ok entonces quiero esta está bastante bien alambrada esta la vamos a querer dejar disparar esta que está aquí no me gusta, no me viene atrás, no me pega atrás pero se ve la vamos a dejar ahí, la vamos a dejar ahí para que desarrolle a ver cómo se desarrolla entonces 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 vamos a dejar aquí la vamos a dejar ahí me listo listo claro mi ya está ya con eso necesito picarle un poquitón aquí y ahí está bueno ya está, ahí lo tienen, a lo mejor no se ve muy bien por la sombra no sé hay más o menos ahí el frente, tamarindillo, primera rama, segunda rama, tercera y el lápiz con un movimiento un poquito hacia la izquierda inclinado un poquito, si normalmente le quito esto aquí ya existaría pero lo queremos con este pequeño movimiento así que ahí lo vamos a dejar por ahora no lo vamos a resembrar quizás el año que viene ya sería su segundo año más o menos para resembrarlo, vamos ahora a ver cómo se sigue desarrollando y esperar que sea un buen árbol, de aquí a la próxima vez que lo vayamos a trabajar que será ya febrero y marzo del año que viene, veremos cómo está así que nada está marindillo vamos a ver espero que les haya gustado este vídeo, como siempre les digo suscribe, like, a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo de Amabi Bonsai yesss 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 yesss